Hola a todos sean bienvenidos, aquí Francesco 999 reportándose para un nuevo vídeo, hoy hablaremos de Robledo Puig, uno de los asesinos más conocidos de Argentina, bueno procedamos con el vídeo. Carlos Eduardo Robledo Puig nacido el 19 de enero de 1952 fue un asesino múltiple argentino, uno de los mayores sociópatas y criminales de la historia de Argentina. Apodado el ángel negro o el ángel de la muerte por la prensa de aquella época, con solo 20 años fue condenado a cadena perpetua por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, cómplice de una violación y de una tentativa de violación, un abuso deshonesto, 2 raptos y 2 hurtos, después de ser capturado este cumple prisión efectiva desde 1973. Infancia. Este paso su infancia en olivos, el joven Puig fue muy normal no hay nada destacable, salvo que este heredó una belleza por el cual en un futuro sería su alias el ángel de la muerte o el ángel negro. Carrera delictiva. La carrera delictiva de Puch comenzó el 15 de marzo de 1971 junto con su cómplice Ivanez, ingresaron al boliche en amor, llevándose 350 mil pesos de la época, antes de huir, Puch asesino al dueño y el sereno de unos certeros disparos mientras estos dormían. El 9 de mayo de 1971, a las 4 de la mañana, Robledo Puch acompañado de Ivanez ingresaron a un negocio de repuestos de automóviles Mercedes-Benz en Vicente López, estos encontraron a una pareja y a su hijo recién nacido, Robledo disparó contra el hombre asesinándolo en el acto e hirió a la mujer. Ivanez entonces intentó violar a la mujer herida, quien sobrevivió y posteriormente testificó en el juicio, antes de huir con 400 mil pesos, Robledo Puch disparó a la cuna donde lloraba un bebé de pocos meses, quien logró milagrosamente quedar con vida. El siguiente 24 de mayo asesinaron al sereno de un supermercado en Olivos. Por lo menos en dos ocasiones, a mediados del mes de junio de ese mismo año, Robledo ejecutó en la ruta de dos jóvenes mujeres que posteriormente habían sido abusada sexualmente, una de ellas pudo evitar ser violada, por Ivanez en el asiento trasero del automóvil de turno. El día 5 de agosto también del mismo año, en circunstancias bastante dudosas, Ivanez falleció luego de un accidente automovilístico. Robledo Puch, quien conducía el vehículo, huyó ileso de la escena luego del accidente. Hay quienes sospechan que en realidad se trató de un ajuste de cuentas. Con la muerte de su antiguo cómplice Ivanez tuvo un receso en la actividad delictiva de Robledo Puch, la cual este retomó en noviembre de 1971 junto con su nuevo cómplice, Héctor Somoza. El 15 de ese mismo mes asaltaron un supermercado en Boulogne, acribillando al sereno con una pistola Astra de calibre 32 que obtuvieron pocos días antes en el robo a una armería. Dos días después de este hecho, el 17 de noviembre, irrumpieron en una concesionaria de autos y asesinaron al cuidador de varios balasos. Pasada una semana, fue el turno de otra concesionaria en Martínez, redujeron al sereno, le quitaron las llaves y robaron un millón de pesos. Robledo Puch sin mostrar ningún rastro de piedad lo asesinó de un certero disparo en la cabeza. Detención. El 1 de febrero, Robledo Puch y Somoza ingresaron en una ferretería de Carupa. Asesinaron al vigilante e intentaron abrir con las llaves la caja de caudales. En una situación confusa donde aparentemente Robledo Puch se sobresaltó, asesinó de un disparo a Somoza. Intentando dificultar la tarea de reconocimiento por parte de los investigadores policiales, tomó un soplete y quemó la cara del cadáver de Somoza. Luego de abrir el cofre de caudales con el mismo soplete, recogió el botín y huyó de la escena. Fue detenido el 4 de febrero de 1972 al encontrarse su cédula de identidad en el bolsillo del pantalón de Somoza. Recién había cumplido 20 años. Juicio, reclusión y actualidad. Fue juzgado y condenado en 1980 a reclusión perpetua por tiempo indeterminado, la pena máxima en la República Argentina. Sus últimas palabras ante el Tribunal de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro fueron esto fue un circo romano y una farsa. Estoy condenado y prejuzgado de antemano. Llama la atención lo expuesto en la pericia psiquiátrica adjunta en el expediente del juicio a Robledo Puch. Procede de un hogar legítimo y completo, ausente de circunstancias higiénicas y morales desfavorables. Tampoco hubo apremios económicos de importancia, reveses de fortuna, abandono del hogar, falta de trabajo, desgracias personales, enfermedades, conflictos afectivos, hacinamiento o promiscuidad. En la actualidad, Robledo Puch continúa privado de su libertad en un pabellón del penal de Sierra Chica. Desde julio de 2000 puede solicitar su libertad condicional pero ha sido denegada muchas veces. ¡Gracias! ¡Gracias!